¡Soy Steve and Maggie en Español! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Todo está bien! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¿Viste eso? ¡Voy a limpiar! ¡Lo prometo! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Sé que todo es un desastre! ¡Pero limpiaré la casa hoy! ¡Lo prometo! ¡No! ¡No! ¡No tienes que venir hoy! ¡No tienes que venir ahora! ¡No! ¡Adiós! ¡Oh no! ¡Hola niños y niñas! ¡Qué desastre! Tengo que limpiar lo que quedó de la fiesta de Halloween porque algo aterrador viene en camino ¡Hey! ¿Por qué estás tan asustado? ¡Oh Maggie! Estoy asustado porque algo aterrador viene en camino ¡Ahora! ¿Es un fantasma como este? ¡Abracadabra! ¡Sí! ¡Wow! ¡No! ¡No Maggie! ¡No es un fantasma! ¡Oh! ¡Miren niños y niñas! ¡Miren! ¡Es un fantasma! ¡Es así! Pero Maggie lo que va a venir aquí pronto da más miedo que un fantasma ¡Oh! ¡Así que tengo que limpiar! Lo siento, Maggie. No puedo jugar hoy ¡Mmm! ¡Oh! ¡Hola niños y niñas! ¡Qué da más miedo que un fantasma! ¡Oh! ¡ ja! ¡Ya sé! Ya sé! ¡Steve! ¡Viene esto! ¡Abracadabra! ¡No! bagus! Un vampiro ¡No! ¡No es un vampiro! ¡Oh! ¡Pero miren! ¡Qué vampiro tan genial! ¡Vamos! ¡Seamos vampiros! ¡Repitan conmigo! ¡Soy un vampiro! ¡Soy un vampiro! ¡Soy un vampiro! ¡Oh! ¡Pero no, Maggie! ¡Lo que va a venir aquí pronto da mucho más miedo que un vampiro! ¡Oh! ¡Y debo limpiar! ¡Oh! ¡Hola, niños y niñas! ¡Qué da más miedo que un vampiro! ¿Lo saben? ¡No! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Steve! ¡Steve! ¡Viene esto! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡No, Maggie! ¡No es un dragón! ¡Oh! ¡Pero me gustan los dragones! ¡Wow! ¡Wow! ¡Niños y niñas! ¡Seamos dragones juntos! ¡Abracadabra! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Repitan conmigo! ¡Soy un dragón! ¡Abracadabra! ¡Soy un dragón! ¡Abracadabra! ¡Soy un dragón! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Pero, Maggie! ¡No! ¡Lo que va a venir aquí pronto! ¡Da más miedo que un dragón! ¡Escucha! ¡No puedo jugar ahora! ¡Tengo que limpiar! ¡Está bien! ¡Hola, niños y niñas! ¡Qué da más miedo que un dragón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Un gran y terrorífico monstruo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ya viene! ¡Se está acercando! ¡Oh! ¡Ya llegó! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Maggie! ¡Qué pájaro tan travieso! ¡Va a venir un monstruo! ¡No! ¡No es un monstruo! ¡Da más miedo que eso! ¡Pero, ja! ¡Este monstruo es aterrador! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, niños y niñas! ¡Seamos monstruos aterradores! ¡Bien! ¡Repitan conmigo! ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! ¡Otra vez! ¡Soy un monstruo! ¡Oh! ¡No, pero, Maggie! ¡Lo que va a venir pronto es más aterrador que un monstruo! ¡Da mucho, mucho más miedo que un monstruo! ¿De veras? ¡Es una... es una... ¡Mamstruo! ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué es una mamstruo? ¡Oh, Maggie! ¡Una mamstruo es una mamá muy enojada! ¡Oh! ¡Y eso da más miedo que cualquier monstruo! ¡Y mi mamá está enojada por este desastre! ¡Oh, oh! ¡Steven! ¡Ay, eres un niño muy travieso! ¡Ven aquí! ¡Sí, mamá! ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡No puedo creer que sea... ¡Maggie, vamos! ¡Ayúdame! ¡Vamos, Maggie! ¡Ah! ¡Uf! ¡Terminé! ¡Mi mamá está feliz ahora! ¡Hagan felices a sus mamás este Halloween! ¡Hagan sus tareas! ¡Ordenen su habitación! ¡Y laven sus dientes! ¡Asegúrense de que sus mamás no se conviertan en una... ¡Mamstruo! Bien, niños y niñas, recuerden, si les gustó, denle me gusta. Si les encantó, suscríbanse.